batiste y su familia no se dieron cuenta de cómo se inició el suceso inaudito inesperado quién fué el primero que se decidió á pasar el puentecillo que unía el camino con los odiados campos no estaban en la barraca para fijarse en tales pormenores agobiados por el dolor vieron que la huerta venía repentinamente hacia ellos y no protestaron porque la desgracia necesita consuelo ni agradecieron el inesperado movimiento de aproximación la muerte del pequeño se había transmitido por toda la contornada con la extraña velocidad con que corren en la huerta las noticias saltando de barraca en barraca en alas del chismorreo el más rápido de los telégrafos aquella noche muchos durmieron mal parecía como que el pequeñín al irse había dejado clavada una espina en la conciencia de los vecinos más de una mujer revolvióse en su cama turbando con su inquietud el sueño de su marido que protestaba indignado pero maldita quería dormir no no podía aquel niño turbaba su sueño pobrecito qué le contaría al señor cuando entrase en el cielo a todos alcanzaba algo de responsabilidad en aquella muerte pero cada uno con hipócrita egoísmo atribuía al vecino la principal culpa de la enconada persecución cuyas consecuencias habían caído sobre el pequeño cada comadre atribuía el hecho a la que tenía por enemiga y por fin dormía se con el propósito de deshacer al día siguiente todo el mal hecho de ir por la mañana a ofrecerse a la familia a llorar sobre el pobre niño y entre las nieblas del sueño creía en ver a pascualet blanco y luminoso como un ángel mirando con ojos de reproche a los que tan duros habían sido con él y su familia toda la gente del contorno se levantó rumiando en su pensamiento la forma de acercarse a la barraca de batiste y entrar en ella era un examen de conciencia una explosión de arrepentimiento que afluía a la pobre barraca de todos los extremos de la vega acababa de amanecer y ya se colaron en la barraca dos viejas que vivían en una alquería vecina la familia consternada apenas y se extrañó por la presentación de aquellas dos mujeres allí donde nadie había entrado hacía más de seis meses querían ver el niño el pobre albaet y entrando en el estudio le contemplaron todavía en la cama el embozo de la sábana hasta el cuello sin marcar apenas el bulto de su cuerpo bajo la cubierta con la cabeza rubia inerte y pesada sobre el almohadón la madre no sabía más que llorar metida en un rincón encogida apelotonada pequeña como una niña como si se esforzara por anularse y desaparecer tras aquellas mujeres entraron otras y otras era un rosario de comadres llorosas que llegaban de todos los lados de la huerta y rodeaban la cama besaban el pequeño cadáver y parecían apoderarse de él como si fuera cosa suya dejando a un lado a teresa y su hija que rendidas por el insomnio y el llanto parecían idiotas descansando sobre el pecho la cara enrojecida y escaldada por las lágrimas batiste sentado en una silleta de esparto en medio de la barraca miraba con expresión estúpida el desfile de aquellas gentes que tanto le habían maltratado no las odiaba pero tampoco sentía gratitud de la crisis de la víspera había salido anonadado y miraba todo aquello con indiferencia como si la barraca no fuese suya ni el pobrecito que estaba en la cama fuese su hijo únicamente el perro que se enroscaba a sus pies parecía conservar recuerdos y sentir odio o ciqueaba hostilmente toda la procesión de faldas que entraban y salían y gruñía sordamente como si deseara morder y se contuviese por no dar un disgusto a sus amos la gente menuda participaba del enfurruñamiento del perro batiste ponía mal gesto a todas aquellas tías que tantas veces se burlaron de él cuando pasaba frente a sus barracas y se refugiaba en la cuadra para no perder de vista al pobre caballo al que curaba con arreglo a las instrucciones del veterinario llamado en la noche anterior mucho quería al hermanito pero la muerte no tiene remedio y lo que ahora le preocupaba era que el caballo no quedase cojo los dos pequeños satisfechos en el fondo de una desgracia que atraía sobre la barraca la atención de toda la vega guardaban la puerta cerrando el paso a los chicos que como bandadas de corriones llegaban por todos los caminos y sendas con la malsana y excitada curiosidad de ver al muertecito ahora llegaba la suya ahora eran los amos y con el valor del que está en su casa amenazaban y despedían a unos dejaban entrar a los otros concediéndoles su protección según les habían tratado en las sangrientas y accidentadas peregrinaciones por el camino de la escuela pillos hasta lo sabía que se empeñaban en entrar después de haber sido actores de la riña en la que el pobre pascualet cayó en la acequia pillando la mortal enfermedad la aparición de una mujercilla débil y pálida pareció animar con una ráfaga de penosos recuerdos a toda la familia era pepeta la mujer de pimentó hasta que ella venía hubo en batiste y su mujer un intento de protesta pero su voluntad no tenía fuerzas para qué bienvenida y si entraba para gozarse en su desgracia podía reír cuanto quisiera allí estaban ellos inertes aplastados por el dolor dios que lo ve todo ya daría a cada cual lo suyo pero pepeta se fue rectamente a la cama apartando a las otras mujeres llevaba entre los brazos una enorme haz de flores y hojas que esparció sobre el lecho los primeros perfumes de la naciente primavera se extendieron por el cuarto que olía a medicinas y en cuyo pesado ambiente parecían respirarse el insomnio y los suspiros de la desesperación pepeta la pobre bestia de trabajo muerta para la maternidad y casada con la esperanza de ser madre perdió su calma a la vista de aquella cabecita de marfil orlada por la revuelta cabellera como un nimbo de oro y lloraba con toda su alma inclinándose sobre el muertecito rozando apenas con sus labios la frente pálida y fría como si temiera despertarle al oír sus sollozos batiste y su mujer levantaron la cabeza como asombrados ya sabían que era una buena mujer él era el malo y la gratitud paternal brillaba en sus miradas batiste hasta se estremeció viendo como la pobre pepeta abrazaba a teresa y su hija confundiendo sus lágrimas con las de ellas no allí no había doblez era una víctima por esto sabía comprender la desgracia de ellos que eran víctimas también la mujercita se enjugó las lágrimas reapareció en ella la hembra animosa y fuerte acostumbrada a un trabajo de bestia para mantener su casa miró asombrada en torno aquello no podía quedar así el niño en la cama y todo desarreglado había que acicalar el albat para su último viaje vestirle de blanco puro y resplandeciente como el alba de la que llevaba el nombre y con instinto de ser superior nacido para el mando y que sabe imponer la obediencia comenzó a dar órdenes a todas las mujeres que rivalizaban por servir en algo a la familia antes odiada ella iría a valencia con dos compañeras para comprar la mortaja y el ataúd otras fueron al pueblo o se esparcieron por las barracas inmediatas buscando los objetos que les encargó pepeta hasta el odioso pimento que permanecía invisible tuvo que trabajar en tales preparativos su mujer al encontrarle en el camino le ordenó que buscase músicos para la tarde eran como él vagos y borrachines seguramente que los encontraría en casa de copa y el matón que aquel día parecía preocupado oyó a su mujer sin replicar y sufrió el tono imperioso con que le hablaba mirando al suelo como avergonzado desde la noche anterior que se sentía otro aquel hombre que le había desafiado y le insultó teniéndole encerrado en su barraca como una gallina su mujer que por primera vez se le imponía quitándole la escopeta su falta de valor para ponerse frente a la víctima cargada de razón todo eran motivos para tenerle confuso y atolondrado ya no era el pimento de otros tiempos comenzaba a conocerse y hasta sospechaba que todo lo hecho contra batiste y su familia era un crimen hubo un momento en que llegó a despreciarse vaya un hombre que era todas las perrerías de él y los demás vecinos sólo habían servido para quitar la vida a un pobre chicuelo y como tenía por costumbre en los días negros cuando alguna inquietud fruncía su entrecejo se fue a la taberna buscando los consuelos que guardaba copa en su famosa bota del rincón a las diez de la mañana cuando pepeta con sus dos compañeras regresó de la ciudad estaba la barraca llena de gente algunos hombres de los más cachazudos y de su casa que habían tomado poca parte en la cruzada contra los forasteros formaban corro con batiste en la puerta de la barraca unos en cuclillas a lo moro otros sentados en silletas de esparto fumando y hablando lentamente del tiempo y de las cosechas dentro mujeres y más mujeres estrujándose en torno de la cama aturdiendo a la madre con su charla hablando algunas de los hijos que habían perdido instaladas otras en los rincones como en su propia casa chismeando con todas las murmuraciones de la vecindad aquel día era extraordinario no importaba que sus barracas estuviesen sucias y la comida por hacer había excusa y las criaturas agarradas a sus faldas lloraban y aturdían con sus gritos queriendo unas volver a casa pidiendo otras que les enseñasen el albaet algunas viejas se apoderaban de la alacena y a cada momento preparaban grandes vasos de agua con vino y azúcar ofreciéndolos a teresa y a su hija para que llorasen con más desahogo y cuando las pobres hinchadas ya por la inundación azucarada se negaban a beber las oficiosas comadres iban por turno echándose al gaznate los refrescos pues también necesitaban que les pasase el disgusto pepeta comenzó a dar gritos queriendo imponerse en la confusión gente afuera en vez de estar molestando lo que debían hacer era llevarse a las dos pobres mujeres extenuadas por el dolor idiotas por tanto ruido teresa se resistió a abandonar a su hijo aunque sólo fuera por poco rato pronto dejaría de verlo que no la robasen el tiempo que le quedaba de contemplar su tesoro y prorumpiendo en lamentos más fuertes se abalanzó sobre el frío cadáver queriendo abrazarle pero los ruegos de su hija y la voluntad de pepeta pudieron más y teresa escoltada por gran número de mujeres salió de la barraca con el delantal en la cara gimiendo tambaleándose sin prestar atención a las que tiraban de ella disputándose el llevarla cada una a su casa pepeta comenzó el arreglo de la fúnebre pompa colocó en el centro de la entrada la mesita blanca de pino en que comía la familia y la cubrió con una sábana clavando los extremos con alfileres encima colocaron una colcha de almidonadas randas y sobre ella el pequeño ataúd traído de valencia una monada que admiraban las vecinas un estuche blanco galoneado de oro mullido en su interior como una cuna pepeta sacó de un envoltorio las últimas galas del muertecito la mortaja de gasa tejida con hebras de plata las sandalias la guirnalda de flores todo blanco de rizada nieve como la luz del alba cuya pureza simbolizaba la del pobrecito albat lentamente con mimo maternal iba pepeta amortajando el cadáver oprimía el cuerpecillo frío contra su pecho con arrebatos de estéril pasión introducía en la mortaja los rígidos bracitos con escrupuloso cuidado como fragmentos de vidrio que podían quebrarse al menor golpe y besaba sus pies de hielo antes de acoplarlos a tirones en las sandalias sobre sus brazos como una paloma blanca yerta de frío trasladó al pobre pascualeta la caja a aquel altar levantado en medio de la barraca ante el cual había de pasar toda la huerta atraída por la curiosidad aún no estaba todo faltaba a lo mejor la guirnalda un bonete de flores blancas con colgantes que pendían sobre las orejas un adorno de salvaje semejante a los de los indios de ópera la piadosa mano de pepeta empeñada en terrible batalla con la muerte tiñó las pálidas mejillas de rosado colorete su boca ennegrecida por la muerte reanimóse con una capa de encendido bermellón y en vano pugnó la sencilla labradora por abrir desmesuradamente los flojos párpados volvían a caer cubriendo los ojos mates entelados sin reflejo con la tristeza gris de la muerte pobre pascualet infeliz obispillo con su guirnalda extravagante y su cara pintada estaba hecho un mamarracho más ternura dolorosa inspiraba su cabecita pálida con el verdor de la muerte caída en la almohada de su madre sin más adorno que los cabellos rubios pero todo esto no impedía que las buenas huertanas se entusiasmasen ante su obra miradlo si parecía dormido tan hermoso tan sonrosado jamás se había visto un albaet como aquel y llenaban de flores los huecos de su caja flores sobre la blanca vestidura esparcidas en la mesa apiladas formando ramos en los cuatro extremos era la vega entera abrazando el cuerpo de aquel niño que tantas veces había visto correr por sus senderos como un pájaro extendiendo sobre su frío cuerpo una oleada de perfumes y colores los dos hermanos pequeños contemplaban a pascualet asombrados con devoción como un ser superior que iba a levantar el vuelo de un momento a otro el perro rondaba el fúnebre catafalco estirando el hocico queriendo lamer las frías manecitas de acera y prorrumpía en un lamento casi humano en un gemido de desesperación que ponía nerviosas a las mujeres y hacía que persiguiesen a patadas a la pobre bestia al mediodía teresa escapándose casi a viva fuerza del cautiverio en que la guardaban las vecinas volvió a la barraca su cariño de madre gozó viva satisfacción ante los atavíos del pequeño le besó en la pintada boca y redobló sus gemidos era la hora de comer batistet y los pequeños en los cuales el dolor no lograba acallar el estómago devoraban un mendrugo ocultos en los rincones teresa y su hija no pensaban en comer el padre siempre sentado en su silleta de esparto bajo el emparrado de la puerta fumaba cigarro tras cigarro impasible como un oriental volviendo la espalda a su vivienda cual si temiera ver el blanco catafalco que servía de altar al cadáver de su hijo por la tarde aún fueron más numerosas las visitas las mujeres llegaban con el traje de los días de fiesta puestas de mantilla para asistir al entierro las muchachas disputabanse con empeño ser de las cuatro que habían de llevar al pobre albaet hasta el cementerio andando lentamente por el borde del camino y huyendo del polvo como un peligro mortal llegó una gran visita don joaquín y doña pepa el maestro y su señora aquella tarde con motivo del infausto suceso según declaraba él no había escuela bien se conocía viendo la turba de muchachos atrevidos y pegajosos que se colaban en la barraca y cansados de contemplar hurgándose las narices el cadáver de su compañero salían a corretear por el camino inmediato o a saltar por las acequias doña josefa con un raído vestido de lana y gran mantilla amarillenta entró solemnemente en la barraca y tras algunas frases vistosas pilladas al vuelo a su marido aposentó su robusta humanidad en un sillón de cuerda y allí se quedó muda y como soñolienta contemplando el ataúd la buena mujer habituada a oír y admirar a su esposo no podía seguir una conversación el maestro que lucía su casaquilla verdosa de los días de gran ceremonia y la corbata de mayor tamaño se sentó fuera al lado del padre sus manazas de cultivador las llevaba enfundadas en unos guantes negros que habían encanecido con los años quedando de color de ala de mosca y las movía continuamente deseoso de atraer la atención sobre sus prendas de las grandes solemnidades para batiste sacaba también lo más florido y sonoro de su estilo era su mejor cliente ni un sábado había dejado de entregar a sus hijos los dos cuartos para la escuela este es el mundo señor bautista resignación nunca sabemos cuáles son los designios de dios muchas veces del mal saca el bien para sus criaturas e interrumpiendo su ristra de lugares comunes dichos campanudamente como si estuviera en la escuela añadió en voz baja guiñando maliciosamente los ojos se ha fijado señor bautista en toda esa gente ayer hablaban pestes de usted y su familia y bien sabe dios que bastantes veces les he censurado esa maldad hoy entran en su casa con la misma confianza que la suya y les abruman con muestras de cariño la desgracia les hace olvidar les aproxima a ustedes y tras una pausa en la que permaneció cabizbajo añadió con convicción golpeándose el pecho créame a mí que los conozco bien en el fondo son buena gente muy brutos eso sí capaces de las mayores barbaridades pero con un corazón que se conmueve ante el infortunio y les hace ocultar las garras pobre gente qué culpa tienen si nacieron para bestias y nadie les saca de su condición calló un buen rato y luego añadió con el fervor de un comerciante que ensalza su artículo aquí lo que se necesita es instrucción mucha instrucción templos del saber que difundan la luz de la ilustración por esta vega antorchas que que en fin si vinieran más chicos a mi templo digo a mi escuela y si los padres en vez de emborracharse pagasen puntualmente como usted señor bautista de otro modo estaría esto y no digo más porque no me gusta ofender de ello corría peligro pues cerca andaban muchos de los padres que le enviaban discípulos sin el lastre de los dos cuartos otros labriegos de los que más hostilidad habían mostrado contra la familia no osaban llegar hasta la barraca y permanecían en el camino formando corro por allí andaba pimentó que acababa de llegar de la taberna con cinco músicos tranquila la conciencia después de haber estado algunas horas junto al mostrador de copa afluía cada vez más gente a la barraca no había espacio libre dentro de ella y las mujeres y los niños sentábanse en los bancos de ladrillos bajo el emparrado o en los ribazos esperando el momento del entierro dentro sonaban lamentos consejos dichos con voz enérgica un rumor de lucha era pepeta queriendo separar a teresa del cadáver de su hijo vamos había que ser razonable el alba no podía quedar allí para siempre se hacía tarde y los malos tragos pasarlos pronto y pugnaba con la madre por apartarla del ataúd por obligarla a que entrase en el estudio y no presenciara el terrible momento de la salida cuando el albat levantado en hombros alzase el vuelo con las blancas alas de su mortaja para no volver más filmé a la pobre teresa ya no lo vería más un beso otro y la cabeza cada vez más fría y lívida a pesar del colorete movía se de un lado a otro de la almohada agitando su diadema de flores entre las manos ansiosas de la madre y de la hermana que se disputaba en el último beso a la salida del pueblo estaría aguardando el señor vicario con el sacristán y los monaquillos no era caso hacerles esperar pepeta se impacientaba adentro adentro y ayudada por otras mujeres teresa y su hija fueron metidas casi a viva fuerza en el estudio revolviéndose desgreñadas rojos los ojos por el llanto el pecho palpitante a impulsos de una protesta dolorosa que ya no gemía sino aulaba cuatro muchachas con hueca falda mantilla de seda caída sobre sus ojos y aire pudoroso y monjil agarraron las patas de la mesilla levantando todo el blanco catafalco como la salva saludando a la bandera que se hizo sonó un gemido extraño prolongado horripilante algo que hizo correr frío por muchas espaldas era el perro despidiendo al pobre albaet lanzando un quejido interminable con los ojos lacrimosos y las patas estiradas como si quisiera prolongar el cuerpo hasta donde llegaba su lamento fuera don joaquín daba palmadas de atención a ver a formar toda la escuela la gente del camino se había aproximado a la barraca pimentó capitaneaba a sus amigos los músicos preparaban estos sus instrumentos para saludar al albaet apenas tras pusiera la puerta y entre el desorden y el griterío con que se formaba la procesión gorjeaba el clarinete hacía escalas el cornetín y el trombón bufaba como un viejo gordo y asmático emprendieron la marcha los chicuelos llevando en alto grandes ramos de albahaca don joaquín sabía hacer bien las cosas después rompiendo el gentío aparecieron las cuatro doncellas sosteniendo el blanco y ligero altar sobre el cual el pobre albaet acostado en su ataúd movía la cabeza con ligero vaivén como si se despidiera de la barraca los músicos rompieron a tocar un vals juguetón y alegre colocándose tras el féretro y después de ellos abalanzaron se por el caminito de la barraca formando apretados grupos todos los curiosos la barraca vomitando lejos de sí la indigestión de gente quedó muda sombría con ese ambiente lúgubre de los lugares por donde acaba de pasar la desgracia batiste solo bajo el emparado sin abandonar su postura de moro insensible mordía su cigarro y seguía la marcha de la procesión que comenzaba a ondular por el camino grande marcándose el ataúd y su catafalco como una enorme paloma blanca entre el desfile de ropas negras y ramos verdes bien emprendía el pobre albaet el camino del cielo de los inocentes la vega desperezándose voluptuosa bajo el beso del sol de primavera envolvía el muertecito con su aliento oloroso lo acompañaba hasta la tumba cubriéndolo con impalpable mortaja de perfumes los viejos árboles que germinaban con la savia de resurrección parecían saludar al pequeño cadáver agitando con la brisa sus ramas cargadas de flores nunca la muerte pasó sobre la tierra con disfraz tan hermoso desmelenadas y rugientes como locas agitando con furia sus brazos aparecieron en la puerta de la barraca las dos infelices mujeres sus voces prolongaban se como gemido interminable en la tranquila atmósfera de la vega impregnada de dulce luz filmeu ánima meua gemían la pobre teresa y su hija adiós pascualet adiós gritaban los pequeños sorbiéndose las lágrimas aullaba el perro tendiendo el hocico con quejido interminable que crispaba los nervios y parecía agitar la vega con un escalofrío fúnebre y de lejos por entre el ramaje arrastrándose sobre las verdes olas de los campos contestaban los ecos del vals acompañando a la eternidad al pobre albaet que se balanceaba en su barquilla blanca caloneada de oro las escalas enrevesadas del cornetín sus cabriolas diabólicas parecían una alegre carcajada de la muerte que con el niño en brazos se alejaba por entre los esplendores de la vega a la caída de la tarde fueron regresando los del cortejo los pequeños faltos de sueño por la agitación de la noche anterior en que la muerte les había visitado dormían sobre las sillas teresa y su hija rendidas por el llanto agotada la energía después de tantas noches de insomnio habían acabado por quedar inertes cayendo sobre aquella cama que aún conservaba la huella del pobre niño batistet roncaba en la cuadra cerca del caballo enfermo el padre siempre silencioso e impasible recibía las visitas estrechaba manos agradecía con movimientos de cabeza los ofrecimientos y las frases de consuelo al cerrar la noche no quedaba nadie la barraca estaba oscura silenciosa por la puerta abierta y lóbrega llegaba como un lejano susurro la respiración cansada de la familia todos caídos como muertos de la batalla con el dolor batiste siempre inmóvil miraba como un idiota las estrellas que parpadeaban en el azul obscuro de la noche la soledad le reanimaba comenzaba a darse cuenta de su situación la vega tenía el aspecto de siempre pero a él le parecía más hermosa más tranquilizadora como un rostro ceñudo que se desarruga y sonríe las gentes cuyos gritos sonaban a lo lejos en las puertas de las barracas ya no le odiaban ya no perseguían a los suyos habían estado bajo su techo borrando con sus pasos la maldición que pesaba sobre las tierras del tío barret iba a comenzar una nueva vida pero a qué precio y al tener de repente la visión exacta de su desgracia al pensar en el pobre pascualet que a tales horas estaba aplastado por una masa de tierra húmeda y hedionda rozando su blanca envoltura con la corrupción de otros cuerpos acechado por el gusano inmundo él tan hermoso con aquella piel fina por la que resbalaba su callosa mano con sus pelos rubios que tantas veces había acariciado sintió como una oleada de plomo que subía y subía desde el estómago a la garganta los grillos que cantaban en el vecino ribazo callaron espantados por el extraño hípo que rasgó el silencio y sonó en la obscuridad gran parte de la noche como el estertor de una bestia herida fin del capítulo 8